Dios no mira la apariencia pues se lo ve por dentro examina el corazón conoce las intenciones y escurriña el pensamiento Dios no acepta disfraces copia ni la imitación si necesita añadir polvo levanta al menor y le llena de unción el Señor dijo a Samuel ve a la casa de Isaí pues allí es Doji y un rey junta a todos sus hijos porque a mi escogida ni yo te revelaré y así hizo el profeta siguió la dirección cierta que el Señor le ordenó más cuando vio al primero bien vestido placentero Samuel así pensó este debe ser un rey el hombre a quien Dios escogió más cuando hace la consulta de lo alto él escucha la potente voz de Dios no mires la apariencia pues a ese rechace deja pasar todos los hijos cuando llegue el escogido Samuel yo hablaré yo no miro la apariencia pues yo veo por dentro examino el corazón conozco las intenciones y escudriño el pensamiento yo no acepto disfraces copia ni la imitación si necesito añadir polvo levanto al menor y le lleno de unción pasaron todos los hijos más a ninguno de ellos el Señor los eligió la apariencia era de un rey pero no era de esa vez la lección era con Dios según la dirección del cielo pregunta Samuel terminaron los muchachos y se dice hay uno solo pero no sirve está en el campo cuidando las ovejas y aún es el menor y nadie siente a la mesa mientras él no llega manda inmediatamente a alguien a buscarlo y alivian el niño con la alforja y la onda y callado en la mano y cuando el profeta vio al niño avanzar Dios habla, levanta y unje es este quien va a gobernar Samuel destapa el vaso y derrama sobre él el aceite de la unción Dios no mira la apariencia pues se lo ve por dentro examina el corazón conoce las intenciones y escudriña el pensamiento Dios no acepta disfraces copia ni la imitación si necesita hallar el polvo levanta al menor y le llena de unción si necesita hallar el polvo levanta al menor y le llena de unción Dios no etapas Gracias.